Sin importar lo que pase, hoy ya es un ganador. Que valió la pena estar 91 días separado. Tony. Cuando salió de la eliminación fue un gesto bastante, bastante feo. Yo sí, yo pensaba que Tony llegaba un poquito más de claro. O sea, no salía de primero. La gran final de la segunda temporada del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos literalmente estuvo cardíaca. Tony Costa casi se convierte en el ganador de la noche, pero el público tomó la decisión de convertirlo en el cuarto finalista. Mientras tanto, Yvonne Montero se llevó al primer lugar. ¿Listas para ver la gran final de La Casa de los Famosos? Ya a la salida, a través de una entrevista, Tony aseguró que esta fue una experiencia increíble, de la cual se lleva amigos, familia. Mucha experiencia, aprendizaje y lecciones. Que valió la pena estar 91 días separado porque, bueno, el crecimiento ha sido muy grande. Junto con Héctor Zandarti, Tony Costa se sinceró y aseguró que durante todo el show, él siempre fue el mismo. Esto quiere decir que no tenía ningún as bajo la manga o alguna estrategia, tal cual como él lo explicó diciendo. Yo no estaba haciendo una estrategia ni un juego. Quise hacerlo así, mantenerme así. De igual manera, Tony aseguró que él nunca quiso tomar parte de un bando, ya que se formaron dos dentro de La Casa, más famosa de la televisión hispana. He estado apoyando a papá y obviamente aquí estamos viendo. Aunque Tony estaba ubicado en el cuarto azul y él obviamente tenía que apoyar a su equipo, también le costaba algo de trabajo porque tenía amigos también del otro lado. Pero me costaba, ¿no? Porque también tenía todo el cariño del cuarto morado. A pesar de eso, Tony Costa siempre le fue muy fiel al cuarto azul y a sus compañeros. Por esta razón, Tony logró llegar al cuarto lugar, siendo uno de los favoritos del público. ¿Cómo va a salir? Porque ya es un ganador. ¡Claro que sí! Esta gala fue seguida por muchísimas personas, incluyendo a la expareja de Tony Costa, Adamari López, y a su pequeña, Alaya. Sin importar lo que pase hoy, ya papá es tu ganador. A través de un video publicado en las redes sociales de Adamaris, la guapa conductora explicó que ella junto con Alaya estaban viendo el reality show para apoyar 100% a Tony. Adamari comentó que sin importar lo que sucedía, Tony para Alaya ya era un ganador. Sin embargo, Adamari sí quiso recalcar que Alaya no siempre estaba viendo todo el show, porque obviamente la pequeña también tenía cosas que hacer, pero que en esta ocasión no se podía perder esta gran final. Son muchas, pues porque ahí está Alayita apoyando a su papá. En este video compartido en las redes sociales de Adamari, podemos ver cómo las dos están en la comodidad de su casa, con muchísima expectativa, viendo el reality show, que definitivamente acaparó las miradas de todo el público. Me parece si vemos un ratito lo que pasa, y después le seguimos contando a la gente cómo salió papi. La también actriz de exitosas telenovelas, como Bajo las riendas del amor, quiso grabar la reacción que las dos tuvieron, al conocer el puesto en el cual quedaría Tony en este reality show. Lo que definitivamente ninguno se esperaba, era que el bailarín iba a ser el primero en salir del reality show tras convertirse en el cuarto finalista. Y es que por las reacciones tanto de Alaya como de Adamari, sí pudimos ver una gran decepción. Tony Costa pasó 91 días dentro de la casa más famosa. En su segunda temporada, Tony obtuvo el cuarto lugar, a pesar de que muchos aseguraban que él se perfilaba como el ganador de la casa de los famosos en su temporada número 2. Sin embargo, el ex de Adamari obtuvo el 14.6% de los votos, mientras que Evo Montero obtuvo el 33.8% de los votos, convirtiéndola en el primer lugar. Aunque Tony tenía muchísimas posibilidades de ganar esta segunda temporada y seguirle los pasos a Alicia Machado, quien fue la primera ganadora de la primera temporada del reality show, a pesar de no lograr este cometido, Tony se sinceró asegurando que se siente muy feliz, simplemente de haber participado, destacando sobre todo que dentro de la casa siempre fue él mismo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.